¿Cómo lo he hecho? ¡Listo! ¡Listo! Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea y donde sea que nos vayan a ver. Posiblemente ya son horas muy nocturnas, muy, muy nocturnas, y sin embargo no queríamos dejar pasar el día, o la noche más bien, para compartirles este gran testimonio que a mí me es súper grato tenerla aquí en mi espacio, en mi muro, por supuesto. Ella es Valentina, una mujer grandiosa, una mujer que para mí ha sido mucho, mucho de contribución, y más que otra cosa, ¿saben qué? Ha sido mi cómplice en cuanto a que a veces me sentía como fuera de este planeta, muy energética, y ahora me encontré a alguien como yo. Y me encanta y me fascina poder tenerla en mi espacio, en mi contexto, y más creando hoy por hoy un negocio súper expansivo, súper creador, que nos ha podido llevar a repuntarnos y a surfear muchísimas creencias y pasar por el fuego otras tantas. Y hoy la invité para que nos comparta su testimonio con el reto de los 10 días, con la prueba de las cetonas exógenas de Cuba. Así es que preséntate otra vez tú, dinos todo aquello de ti, platícanos del reto de los 10 días o de tu experiencia, ¿cómo fue que llegaron las cetonas? Pues fue muy padre. Con las cetonas. Va. Fue muy padre, Marta, Miriam, porque hace poco yo también decía que yo siempre fui como muy escéptica de todas estas cosas. He sido muy escéptica de muchas y me sigo preguntando, ¿no? Y en esta ocasión, literalmente yo seguí lo que yo estaba viendo, como tú dices, ¿no? Bueno, pues, o sea, al menos de que sea psicoterapeuta, soy una facilitadora de la energía y, pues, he aprendido después de mucho tiempo a hacerle caso a la intuición realmente. Y yo empecé a notar que tú hacías unas publicaciones nuevas, diferentes. Y no era nada nuevo en realidad, no era tan distinto como lo que publicabas antes. Sin embargo, había algo nuevo en ello, algo como muy fresco. Y entonces yo empecé a ver y me acuerdo que decía, ay, esa Marta, Miriam, ¿qué estará haciendo? ¿Qué será? ¿Qué será lo que publica? ¿Qué será? Y hasta que dije, no me importa qué es. Y fue muy interesante porque de verdad dije, no quiero entrar en la mente, no quiero entrar en la parte como racional, porque lo que yo alcanzo a mirar de lo que ella está haciendo únicamente me habla de bienestar. Y justo el año pasado yo estaba atravesando por un tema de salud interesante en el sentido de que mi cuerpo dijo, ¿me haces caso o me haces caso sí o sí? Porque llevaba rato de no hacerle, como que le me dio así a caso nada más, ¿no? Y fue exactamente hace un año que me hicieron un diagnóstico en donde me descubrieron tumores de mama. Y pues la verdad es que entre que ya medio me lo sabía, pero no lo quería reconocer. Y pues son esas cosas que como mujeres, cualquier persona le da la vuelta a todo lo que tenga que ver con enfermedad o con malestar. Pero las mujeres como que ya cuando tiene que ver con el cuerpito y así, híjole, pues son cosas que uno dice y que por muy sanadora, por muy terapeuta, por muy, ¿no? Aquí yo voy a ser a calzón quitado, porque como ya es la hora, pues yo puedo hablar de eso tranquilamente. Y pues la verdad es que yo sí me atrevo a decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, nos contamos el cuento de estar para otros, nos contamos el cuento de estar funcionando como nada más hacia afuera y nos olvidamos del trabajo interno, aunque nos esté hablando. Y de repente tenemos esta capacidad de no hacer caso, ¿no? De ser bien negligentes. Y esa es la verdad. Yo estaba siendo negligente con mi cuerpo, porque a pesar que yo ya notaba los cambios, como que los omitía una y otra vez. Entonces, el año pasado ya no hubo de otra, más que cama, así directo. Cama, tratamientos, estudios, ¿no? Todo eso, o sea, todo eso que quieres evitar, pues no lo puedes evitar, porque pues hay que pasar por ahí. Entonces, estaba pasando justo por eso y claramente, este, yo decía, necesito algo que me impulse, pero no sé qué es. Y yo pedía por ese impulso, ese impulso para seguir haciendo algo que parecía como cuesta arriba, porque pues no sabíamos para dónde iba a dar la cosa. Tenía que hacerme unos estudios, que si la biopsia, que si esto, que si lo otro. Y entonces dije, lo que puedo hacer es buscar lo que refuerza mi sistema inmunológico, lo que permita que yo empiece a descubrir cómo regenerar células, porque pues cuando estamos hablando de que las células la están pasando mal o de plano ya se están descomponiendo, o sea, que hay que echarles una ayudadita así para no utilizar palabras que como con mucha puntualidad. Entonces, ¿de qué manera reforzando el sistema inmunológico? Y justamente cuando yo hago esa conexión es que me pongo en contacto contigo y es así de, pues yo no sé qué estás haciendo, pero yo quiero de eso, así como el comercial, ¿no? Eso, eso quiero probar. Y fue muy interesante porque hace un año yo decía, lo quiero únicamente para mi consumo personal, quiero que sea ese impulso para lo que vaya descubriendo y pues vamos a ver cómo funciona. Lo peor, lo único que puedo perder es el no haberlo probado, ¿no? O sea, estoy ya en esto y puede ser mucha más contribución que otra cosa. Y mi primer reto de los 10 días fue exactamente hace un año. Así es. Y fue muy, muy, muy padre porque este, como que fue muy sencillo, ¿no? Yo pensaba que iba a ser muy, muy complicado y me acuerdo que a cada rato te decía, ay, ¿a poco nada más así? ¿A poco nada más me tomo? ¿A poco nada más tengo que comer esto? Y los ayunos, pues, que uno piensa que es como la cosa más complicada, del mundo, pues, lo más fácil porque pues siempre estamos ayunando, nada más que se nos olvida que, ¿qué quiere decir desayuno, no? Así, desayunar, pues, ya durante ocho horas, a menos que tengas insomnio, este, no comes, entonces, pues, fue muy, muy, muy sencillo y además, en menos de una semana, bueno, o sea, desde los primeros días lo notas, pero realmente, en la primera semana, yo empecé a notar que tenía mucho más energía, que tenía mucho más enfoque, que tenía mucha mayor facilidad para estar haciendo mi, mi trabajo, porque al mismo tiempo empecé a hacer un trabajo que requería justamente estar concentrada en un momento en el que todo mi cuerpo me decía, quédate en la cama, ¿no? Quédate en la cama y, este, y pues empezaron a pasar procesos muy interesantes, porque, por un lado tenía energía, pero por otro lado yo sentía como mi cuerpo empezó a depurar aquello que tenía que depurar, de una manera como un poquito más acelerada, y ese es un detalle que luego se me olvida decirlo, pero que al día de hoy, que estuve observando unas fotos, en donde yo tengo como una expresión muy extraña, y o sea, ¿cómo no iba a tener esa expresión si todo mi cuerpo estaba trabajando para poder recuperarse, sacar lo que ya no le estaba funcionando? Y por otro lado estar regenerando tejido y regenerando células sanas, sustituyéndolas por las células que estaban enfermas. Entonces, justamente, esa es en realidad como toda la intención, ¿no? El darle ese boost a mi sistema inmunológico, ese impulso, ese sostén, esa era la única claridad que yo tenía Marta y Milita. Y ya después, me acuerdo cuando empiezo a darme cuenta, en fotos, que digo, ¡ay! esa soy yo. ¿Cómo que algo me empieza a incomodar de lo que yo estoy mirando, ¿no? Algo me empieza a decir, por ahí hay mucho por hacer todavía. Y entonces, bueno, pues ese fue mi primer reto. Muy contenta por los resultados, muy contenta porque hasta, hasta mi doctora decía, oye, vas muy bien, vas muy bien, vas muy rápido. O sea, pude regenerar tejido en muy poco tiempo, pude, te digo, sustituir células que, que requerían, este, regenerarse y, y, y depurar todo lo que tenía que depurar en el menor tiempo posible. Y, y a mí me tiene impresionada, yo lo único que puedo decirte a un año de estar en donde yo elegí un tratamiento que sabía que era el menos invasivo, porque si yo hubiera elegido un tratamiento ortodoxo de la medicina convencional, pues quizá el resultado hubiera sido una mastectomía doble. Y, y definitivamente yo tenía la claridad de que ese no era la, la elección más adecuada para mí. Yo tenía toda la claridad y toda la esperanza de que, de que podía ser distinto. Y, bueno, eso, aunado a que todo el tiempo yo sabía que yo podía recurrir a ti, no nada más por el hecho de, de, de la cercanía, de, de lo que nos conecta en otros ámbitos, sino de que el saber que tú estabas completamente, pues, válgame la expresión adueñada, de cómo iba a ser paso a paso el procedimiento. Pero que además me dices, hay una, hay una comunidad en donde se están compartiendo recetas, en donde otras personas también han pasado por una situación quizá no exactamente igual, pero similar. o casos que incluso son mucho más, que han sido como más, más graves o de mayor reto, y, y las personas están dando su testimonio para, para, para compartir todo el beneficio que ha traído todo esto. a mí me, 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 me hizo sentir como muy arropada, muy, muy arropada, ¿no? O sea, porque, pues, surgen muchas dudas, y sobre todo, empieza a ver esta cosa como de, ¿será que estoy haciendo lo adecuado? O sea, empiezas como a entrar en un espacio en donde, ¿por qué? Porque, pues, son todos los mensajes, ¿no? Externos que te están diciendo, ay, ¿a poco nada más así? ¿A poco nada más tomándote eso? ¿A poco nada más aquello? Y, hoy por hoy, lo que puedo decir con, con lo que yo puedo ver, no nada más en el espejo, no nada más, no nada más, sino también cuando me baño, cuando me visto, cuando mi hija me mira, ¿no? O sea, tengo una hija de 11 años, y cuando ella, ella ve todo a la transformación de la cual ella, pues, también estuvo ahí echando porras y haciendo parte, cuando ella misma puede sentarse conmigo a celebrar el cambio, a celebrar el bienestar, y a celebrar toda esta fuerza, esta recuperación que pude hacer, porque de ser una mujer que estaba acostumbrada a estar en 20 proyectos o 10 proyectos al mismo tiempo, desde que empezaba el día hasta en la noche, atendiendo a otras mujeres, sosteniendo un grupo de mujeres, además que no cualquiera, cualquier, cualquiera, no cualquier tipo de mujeres, sino mujeres parteras, que también se dedican a atender a otras mujeres, o mujeres que están dando acompañamiento psicológico o terapéutico, y coachando gente a mi manera, que no es precisamente el coacheo, pero sí acompañando todos estos procesos, pues, yo no me había percatado del nivel de energía que yo tenía a disposición de eso, y cuando me bajo del tren, y toda esa energía y todo ese tiempo empieza a ser exclusivamente para mí, para mi recuperación, es cuando yo me percato que, no sé como qué palabra usar Marta Emilia, pero es cuando yo me percato de que, me hacía falta energía, que estaba así como utilizando, deja tú la reserva, sino ya como, se sabe de dónde, y eso, es muy curioso, porque eso sí se puede ver muy bien en imágenes, o sea, en fotografías, en todo eso, y porque algo que sucede, que para mí es muy importante reconocer, es que yo me empecé a esconder, 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 hasta que hubo un momento que decía, ¿cómo? Pues a mí me encanta, ¿no? Así, estar en primera fila. Me encanta el estallato y la artisteada, claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo es posible que yo estaba así guardadita, 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 y no nada más guardada del hecho de estar en cámara, o estar proponiendo, haciendo al frente de algo, sino incluso de mí misma, ¿no? O sea, de cómo había un exceso, ¿no? Pues ahora sí lo tengo que decir, un exceso de grasa que estaba haciendo que yo no pudiera emerger, mi ser no pudiera expresarse tal cual. Entonces, cuando ahora que estoy recuperando espacio, que estoy recuperando, porque era tal cual, ¿no? O sea, como es una contradicción muy chistosa, porque dices, como es un cuerpo más grande, pero al mismo tiempo el ser está como más encogido, más achicado, y en cuanto empieza a desaparecer, porque yo no quiero hablar de cantidad de kilos, la verdad es que esa es la parte que a mí no me quiero enfocar en eso, porque lo que ha sido mucho más poderoso es como el ser, como esa energía interna empezó a aflorar, 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 la vitalidad empezó a ser como muy patente, ¿no? de ahora ya puedo hacer esto, y ahora ya puedo hacer esta otra cosa, ya puedo salir a la calle, ya puedo tener este otro proyecto, ya puedo ir con mi hija al parque, andar en bicicleta, ya puedo, porque me acuerdo la primera vez que salí a caminar, casi, casi que necesitaba un respirador después, porque, porque llevaba mucho tiempo solamente pudiendo ir de mi cama a la computadora, a la cocina, a mi cama, y en un proceso, te digo, de depuración muy profundo, entonces, hoy por hoy, Marta Emilia, este, pues, aprovecho para, para celebrar, así a, a los cuatro vientos, que al menos, de un lado ya le hicimos, ya no vamos al otro lado, pero, impresionante, porque yo, debo decir también, que yo, terminé mi tratamiento por la parte clínica, ¿no? todo lo que era medicamento, que fue parte también, de, de, no solo estuve tomando cetonas, sino, también lo estuve acompañando con ozonoterapia, y lo estuve acompañando en el caso de que se necesitaba algún antihistamínico, lo que fuera, fue, fue parte de un tratamiento integral, que yo terminé, que yo terminé, por ahí de febrero, marzo, febrero, marzo, yo ya, o sea, empecé a espaciar mis citas, ya no estuve tomando ningún tipo de antibiótico, ni de, ni de, ni de antihistamínico, ya únicamente con la ozonoterapia, también para reforzar el sistema inmunológico, y seguir haciendo este trabajo depurativo, pero era muy bonito, porque cuando yo iba a mis citas con la ginecóloga, me decía, ¿estás haciendo ejercicio? Le decía, ¿no te estoy haciendo ejercicio? Es que, es impresionante, estás bajando de, de, de peso cada vez más, y esa era, era así desde la, desde la recomendación de ella, un objetivo muy importante, en el sentido de poder, restablecer la homeostasis de todo mi cuerpo, y eso, pues como sabemos, una vez que ya logras ese estado de homeostasis, aún en pandemia, aún cuando, por aquí, por allá, y por acuyá, hay gente que, que, que está resultando positiva a COVID, mira, pues no, no quiero decir que salimos invictas, pero aquí estoy, aquí estoy, y, y, y sorprendentemente, cada vez con más energía, y, en algún momento como que le perdí la pista, porque yo también, ¿no? Eh, tengo que decir, en algún momento yo dije, pues tuve otras cosas que hacer, otras cosas en las cuales enfocarme, y yo dije, no, ya no puedo continuar, y me acuerdo que te dije, dame chance, dame chance, déjame, déjame bajarme del tren un ratito, porque, pues, obviamente todo se movió, todo se tuvo que reajustar, y, y ese tiempo que, que este, que estuve como en pausa, por llamarlo de alguna manera, estaba en pausa, en lo que tiene que ver con, con las cetonas, pero yo creo que fue el momento en el que se empezó a cocinar, algo que a mí me tiene todavía más maravillada, que es todo un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad respecto, no nada más a mi relación con el cuerpo, sino a mi relación con todas las elecciones, o con todo aquello que, que tiene que ver pues con mi estilo de vida, porque a veces decimos, estilo de vida es comer una cosa por otra, pero estilo de vida tiene que ver con la calidad de vida, entonces, el cuestionarme cuántas horas estoy dedicando, horas nalga para hacer una cosa, cuánto cuesta en pesos y centavos, cuánto me reditú en pesos y centavos, cómo quiero vivir y cómo quisiera que mi hija vea, que hay posibilidades de estar viviendo, y es ella, mi gran maestra, que dice, oye mami, si estuviéramos vendiendo cajas de cetonas, pues a lo mejor estaría diferente, ¿no? Oye mami, ¿y cuántas cetonas les podemos compartir a más personas? Porque hay, seguramente hay mujeres como tú, que se podrían estar sintiendo mejor. Ese tipo de cosas para mí, son las que tienen que ver con este cambio de mentalidad, y que tienen que ver con el, de verdad, de verdad, estarle agregando calidad a la vida, hacer sostenible la vida que uno elige, no de dientes para afuera, sino empezando desde el cuerpito, ¿no? Desde el cuerpito, si tus células están sanas, pues todo lo demás se va a sanar, y va a pedir ser sanado. Y justamente, vale, perdón que te interrumpa, justamente ese es el propósito de Prubit con las cetonas. Justamente es darnos esa parte, o proporcionarnos como humanidad, esta parte de la recuperación de células, y generar una longevidad. Porque justo ahí, cuando empezamos a tener este revés en las células, cuando empezamos a tener esta depuración, esta limpieza, ahí es donde empezamos a darnos cuenta, cuenta de que hemos normalizado muchísimas cosas, que decimos, pues es normal que me sienta cansada porque trabajo mucho, es normal porque tengo tanto desgaste mental, que ya sabes. Entonces, nos damos cuenta, que cuando elegimos hacer algo diferente, y realmente lo elegimos, y nos sumergimos en eso, nos sumergimos de cómo habíamos venido funcionando, de cómo era posible que estábamos, o sea, ahora sí que como los carros en picada y en cuarta, y con el freno de mano y el del pie, ¿no? Entonces, justo eso también, y ahorita que platicabas toda esta parte de la situación que tú tenías, y del sobrepeso, y esta parte de cómo el ser se compacta o se hace chiquito, ¿hasta dónde llegamos? Y desde la biodescodificación, no me quiero meter mucho en eso, ¿no? Pero desde la biodescodificación, ni la veo ni a una noción, ¿cómo significa mucho esta parte de tener esa grasita, de hacernos grandes, y creeríamos conscientemente que nos hacemos grandes para que todos nos vean? Y es todo lo contrario. Y cómo eso repercute e impacta en nuestras vidas, que es como yo les comparto, ¿no? Y regularmente siempre les digo, tú que empiezas a tomar las cetonas, empiezas a recibir todos los beneficios, de las cetonas, y tu vida empieza a emerger, y empiezas a ser tu mejor versión. Empiezas a ser esa persona que sabes que eres, y que no te habías atrevido, o que te atreviste y lo escondiste. Entonces, qué maravilloso que por medio de un producto, que nos hace mucho beneficio al cuerpo, nos pueda dar una liberación mental de, wow, que justamente es como esta parte, y vuelvo otra vez, en donde no nos dedicamos a vender solo cetonas, nos dedicamos a transformar vidas, a crear, generar cambios, y no en una vida, sino en las familias, en el impacto, en inspirarnos, a crear una nueva conciencia a este planeta. Y todo radica en una ampolletita. ¿Eh? ¿Qué tal? Así, el mundo se queda ahí. A ver si se ve. Tengo mucha luz. Sí. Es impresionante. Se empieza, yo lo decía hace poco, y lo quisiera volver a mencionar, que es muy interesante cuando empieza a surgir la congruencia energética, ¿no? Porque empiezas, todo, todo, todo empieza a armonizarse por sí solo. A mí me sorprende, ahorita que estábamos hablando, y que quise compartir esto, para que, para que llegue a más personas. Y volteé a ver la hora y dije, qué interesante, ¿cuándo me hubiera imaginado que a esta hora yo iba a estar tan tranquila? ¿No? Porque no es, es, además, haciendo un montón de cosas, que esta posibilidad de estar teniendo una voz de lo que hay que hacer, de lo que se puede compartir, desde esa congruencia. ¿No? Así es, así es, esa plenitud, de la que dicen que, que, que tiene uno que sentir, y que a veces lo normaliza el no sentirla, pero sí. Pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo el espacio, el tiempo, y que te hayas dado la chancita de venirte acá conmigo un ratito, y compartir justo esto de, desde la hora, que al final, pues que es el tiempo, es el tiempo, una conversación, pero bueno, te agradezco muchísimo, 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 me encanta que ya llevemos una, vamos por la otra, porque se trata de estar en un cuerpo realmente sano en su totalidad, porque nos estamos apoyando, porque nos estamos ayudando a gestar longevidad. Muchas gracias, mi Vale, y aquí seguimos, y vamos a darle, porque ya sabrán de nosotros. Muchas gracias. Gracias a los que nos vieron, gracias a los que se conectaron y acá estuvieron, y a los que nos van a ver en un futuro también, muchas gracias. Les mandamos muchos besos, y los amamos más. Bye.